Hola, soy Inés Villanueva, estudio Educación Social el cuarto año en la Universitat de Barcelona. Hola, yo soy Elena Martín, estudio Educación Social en la Universitat de Barcelona, estoy en el cuarto y último año y vivo en San Boida Llubragat, que es un pueblo muy cerca de Barcelona. Pues nos enteramos del proyecto porque, bueno, en principio estamos muy interesadas en hacer las prácticas en el extranjero, en Latinoamérica, y entonces le manifestamos nuestro interés a nuestra directora de la facultad. Y esta tenía un contacto con Angélica Sátiro, que es una persona que ha participado en Filosofía para Niños aquí en Colombia, en Uniminuto. Y, bueno, a partir de este contacto, pues pudimos establecer una conexión con Uniminuto y poder participar en el proyecto. Cuando sabíamos de la posibilidad de venir aquí, nos pusimos en la página web y averiguamos todo lo que era Filosofía para Niños, juguemos con la palabra y nos gustó mucho el proyecto y aquí estamos. Pues aquí en nuestra práctica estamos participando en diferentes espacios en relación a Filosofía para Niños. Estamos primeramente yendo a un centro de prácticas de menores infractores, un centro de chicas y un centro de chicos, de jóvenes, pues eso, que han hecho algún delito y están allí cumpliendo la medida. Y hacemos filosofía para niños allí con ellos. También participamos en un grupo de investigación con docentes de la universidad, que son investigadores. También participamos en dos semilleros, que son dos asignaturas, en la que explican en qué consiste Filosofía para Niños, para que los estudiantes que vayan al centro, pues sepan perfectamente qué consiste y cómo llevarlo a cabo. Y bueno, también estamos participando en, asistiendo a un diplomado, que es como un tipo de, nosotros le llamamos como un tipo de máster, algo así, un posgrado, que en el que gente que está finalizando la carrera o ya la ha finalizado, decide especializarse en Filosofía para Niños para llevar a cabo en su práctica profesional, pues este tipo de propuesta. Llegamos a Colombia hace como un mes y medio o así, el 26 de septiembre, y bueno, ya estamos bastante adaptadas. La verdad, nos sentimos muy bien, nos acogieron perfectamente desde el primer día, nos hemos sentido muy cómodas y como en casa. La práctica internacional son seis meses, pero lo hemos intensificado en tres meses. Las expectativas que teníamos al llegar a Colombia, principalmente, era aprender mucho, íbamos a otra realidad, otro contexto, otra manera de pensar, de comer, de vivir, de todo, y la expectativa principal era aprender mucho. Luego, así más concreta, según nuestros intereses académicos, pues teníamos mucho interés en poder aprender de educadores sociales que se encontrasen en el centro de prácticas o en cualquier espacio en el que participamos, aprender de los profesionales con los que estamos, adquirir herramientas como educadora social, principalmente. Ya está, esas serían las principales y más importantes. Desde la Universidad de Barcelona nos piden un trabajo escrito donde evidenciemos todo el aprendizaje durante estos meses en la Uniminuto y en el proyecto de prácticas con los menores. También desde Uniminuto, que es quien nos hace el acompañamiento más cercano en nuestras prácticas, pues también nos pide unos diarios de campo y unas memorias para evidenciar nuestro proceso de aprendizaje. Por ahora no nos queremos ir, por ahora estamos muy bien. Y es difícil porque tienes todos tus vínculos sociales y afectivos lejos, pero no, muy bien. Muy bien porque aquí la gente es muy acogedora y te sientes como muy querido. Hay como mucho afecto en el ambiente por parte del vecino, de la Uniminuto, del centro de prácticas, de los chicos de las prácticas, de los compañeros, de todo el mundo. Claro. Bueno, pues res. Que quien vea este vídeo y estigui pensando si venir, que esto es una pasada y que estamos muy contentos y muy felices. Y que muchas gracias a Uniminuto por todo. Gracias a Uniminuto por esta posibilidad de venir y conocer un otro país y la posibilidad de conocer un proyecto tan potent como la filosofía para niños. Y en castellano vendría siendo que si os estáis pensando de venir, que vengáis, que esto es una pasada, que aquí la gente os acoge muy bien, que os lo vais a pasar genial y que adelante. Muchas gracias a Uniminuto y que ya está. Adiós. Adiós.